Pazalacua recorrió obras en El Dorado. El gobernador visitó una feria de emprendedores en el Centro Integrador Comunitario de El Dorado, donde exponen sus trabajos unos 250 emprendedores. Campo Grande contará con playón deportivo. Se dio comienzo a la obra de un playón deportivo iluminado en el kilómetro 17, dando respuesta hacia un anhelo de las familias de este para que la instalación va a contar con tribunas y juegos para niños. Comenzó el operativo sanitario socio-nutricional El Hogar de Día junto a Conin. Comenzó con las acciones en el núcleo educativo del nivel inicial 2017 de la Escuela 934 del barrio Néstor Kirchner. Acuerdan políticas para el uso de la madera. El vicegobernador Oscar Herrera Aguad, en su condición de candidato a gobernador por el Frente Renovador, recibió planteo realizado por Amayadab y acordaron políticas públicas. Gracias por ver el video.